¿Listo? Bueno, buenos días para todos nuevamente. Para iniciar unas reglas generales de esta transmisión, las preguntas que ustedes desean plantear deben escribirlas a través del panel que encuentran en la parte derecha de esta pantalla. Y con ello, revisaremos las preguntas para transmitirlas a nuestros conferencistas, quienes las irán respondiendo en la medida que se avance en la temática. Entonces, para iniciar, vamos a darle la palabra al doctor Gustavo Adolfo Toro, quien se dirige a ustedes con unas palabras de bienvenida. Muy buenos días para todas las personas que nos acompañan en este panel. Le quiero dar un agradecimiento muy especial al doctor Valdivieso, al doctor Gemail de la firma Escola, expertos laboralistas, bueno, expertos, una oficina experta de abogados, donde el tema laboral es muy importante y que asesoran a importantes empresas hoteleras. Mil gracias, doctor Valdivieso, doctor Gemail, por acompañarnos y por clarificar ante nuestros asistentes estos temas laborales tan complejos ahora con esta crisis del coronavirus. A los afiliados que estén participando de esta conferencia, un saludo muy especial y por supuesto a todos los hoteleros que nos acompañan. La verdad es que ha habido mucha confusión con este tema laboral y nos pareció muy importante generar este espacio para escuchar expertos sobre el tema de la suspensión de los contratos y las alternativas que contempla el Código Sustantivo de Trabajo para enfrentar crisis como las que estamos viviendo. Yo creo que va a ser un conversatorio muy interesante donde vamos a aclarar muchas de las dudas. Le quiero agradecer a Claudia Barreto, nuestra directora jurídica, por haber organizado este encuentro y por supuesto Claudia será quien modere el desarrollo del mismo. A todos bienvenidos y muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Doctor Toro, muchas gracias por estas palabras de bienvenida a esta introducción. Vamos a dar ahora paso a doctora Claudia, no sé si vas a dirigirte. Sí, muy buenos días a todos. Muchísimas gracias a todo el equipo por esas palabras del doctor Toro, a todo el equipo de Cotelco Nacional, a los directores que están haciendo los enlaces con los diferentes afiliados y por supuesto en el día de hoy, como les comentaba el doctor Toro, nuestra firma aliada es la firma Escola y nos acompañan dos de las conferencistas y abogados expertos en el tema laboral quizás más importante en el país. Bienvenido doctor Diego, el doctor Diego Felipe Valdivieso Rueda, el doctor Diego es abogado de la Pontificia, es líder de la Unidad de Derecho Laboral y Seguridad Social de la firma Escola. Muchos años ya en este tema, ese abogado es aliado con varias especializaciones, además es docente universitario de varias universidades, entre las cuales se encuentra la Sergio Arboleda, ha sido columnista permanente de ámbito jurídico de LEGIS, que es una publicación especializada en los temas jurídicos y es miembro activo del Colegio de Abogados de Trabajo de Colombia y de la Internacional VAR. Doctor Diego, bienvenido. También nos acompaña el doctor Nicolás Gemail, de la misma firma, también docente de varias universidades y ambos especializados en el tema de derecho laboral. Bienvenidos y este auditorio virtual es de ustedes. Gracias. Gracias, doctora Claudia. Vamos a dar paso ahora al doctor Nicolás, quien va a realizar la presentación. Bueno, muchas gracias. Les pido un momento si nos ayuda Luis Alejandro con Diego Valdivir, que me dice que nos está escuchando, nos ayuda a solucionar ese problema. De acuerdo, ya empiezo a enlazarlo. Gracias. Listo, doctor Diego, nuevamente bienvenido. Ya entonces vamos a dar salida a la presentación. Si es tan amable, nos apoya con el video. Ya lo vamos a enlazar. Y comparto, ¿sí? Sí. Listo, ahí estoy con el video y todo. Sí, señor. Bienvenido, doctor Diego. Ya hicimos las presentaciones respectivas. Este auditorio virtual es de ustedes. Bueno, muchísimas gracias. Un saludo muy especial a Cotelco por la invitación, a todos los que nos están acompañando. Sabemos que nos asisten intereses comunes que podríamos resumir en trabajar en torno a identificar las medidas o las mejores prácticas de cómo nosotros, como empleadores y como organizaciones que tenemos una carga social importante en estos momentos que estamos afrontando, podemos responder frente a los grandes desafíos que nos está representando en el mundo del trabajo todo este proceso y todo este fenómeno de la pandemia del COVID-19. Vamos a proponerle la siguiente metodología. Yo quiero hacer énfasis en unos momentos que podríamos decir como aquellos que, digamos, describen la forma como se han venido desarrollando las discusiones, las tensiones, las medidas, tanto desde hace un par de semanas como lo que seguramente va a pasar en el momento más próximo. Y cada vez que finalice uno de esos momentos, Nicolás Yemaid, que me está acompañando en esta llamada, va a ir concentrando y depurando las preguntas que ustedes vayan haciendo sobre el chat. Yo hago una pausa, me transmiten las preguntas, las vamos respondiendo de tal forma que vayamos dando resolución a las distintas inquietudes dependiendo del momento del que estemos conversando. Y al final, haremos un rápido recorrido, si existen algunas inquietudes, algún pendiente por resolver, para que de esa manera aprovechemos este espacio, no solo para compartir reflexiones, sino que en la medida de lo posible podamos darles algunas orientaciones de cómo afrontar o ejecutar algunas de las medidas laborales seguramente más críticas en estos tiempos. Yo quisiera arrancar por mencionar lo siguiente. Si habláramos de cómo el derecho del trabajo o cómo las instituciones del trabajo se van a ir manifestando durante este proceso del coronavirus, podríamos identificar tres momentos particulares. Un momento del que estuvimos hablando muchísimo hace dos o tres semanas y del que me atrevo a decir que vamos a volver a hablar en unas semanas próximas, que es todo lo relacionado con las medidas para disminuir la densidad en los lugares de trabajo. Sobre eso haré algunas menciones. Sé que no es el momento crítico en este momento. El que estamos viviendo es el segundo. Pero es importante que hagamos alusión a esas reflexiones sobre cuáles son los llamados y la forma como nuestro ordenamiento jurídico nos da herramientas para atender esas invitaciones o esos llamados a tratar de generar algunas disminuciones en sus centros de trabajo. Entendiendo desde luego que en el caso particular de nuestra industria, pues existen unas limitaciones importantes sobre ese aspecto. Pero hoy ya nuestras discusiones han disminuido un poco sobre el llamado a disminuir la densidad en los puestos de trabajo, porque lo cierto es que estamos viviendo unos momentos en los cuales nuestra operatividad está disminuida por no afirmar que se encuentra en una condición de cero. Así que forzosamente he disminuido la densidad en los puestos de trabajo a cero. Y en ese sentido, las preguntas y los debates que se empiezan a generar es cuáles son las alternativas o de qué forma nuestro ordenamiento jurídico entiende o reacciona frente a las circunstancias en las cuales, por X o Y razón, y lo quiero dejar en X o Y para más adelante llenar de contenido qué quiere decir ello, no nos vemos en la posibilidad de ejecutar de manera temporal nuestros contratos de trabajo. Lo cual genera una afectación en dos aspectos esenciales de la estructura contractual. Una afectación en el elemento servicio, y es que el contrato de trabajo tiene como elemento principal o elemento esencial la prestación del servicio. Y lo que nos encontramos es en unas circunstancias en las cuales ese elemento o ese objeto esencial del vínculo contractual no puede ejecutarse o desarrollarse. Así que ahí viene la pregunta de cómo el derecho entiende de qué manera reaccionar frente a una circunstancia que confiemos que sea temporal y que limita o imposibilita la ejecución del objeto del contrato. Entendamos el objeto del contrato como el trabajo. Pero también en este contexto aparece la afectación de otro elemento esencial del contrato, que es la estructura económica del contrato. Los contratos de trabajo, al igual que cualquier otra relación contractual, también obedecen a un criterio de onerosidad. Hay unos acuerdos que generan unas cargas económicas para las partes, y esas cargas económicas se construyen bajo unos supuestos de equilibrio. Cuando existe una alteración como la que estamos viviendo, podríamos advertir que también se presenta una alteración en el equilibrio contractual. Así que la pregunta que debemos responder es de qué manera nuestro ordenamiento jurídico, nuestro derecho de trabajo, contempla medidas para efectos de atender circunstancias en las cuales se afecta el equilibrio del contrato de trabajo. A este momento, que es el momento que estamos viviendo hoy, y que es posiblemente el momento que nos va a acompañar durante unas semanas más, es el momento al que le vamos a dar especial énfasis en este diálogo que vamos a tener hoy, porque ahí es cuando hablaremos de suspensiones de contratos, hablaremos de licencias de contratos, hablaremos de revisiones de condiciones contractuales, etc. Pero va a haber otro tercer momento, que no quiere decir que esto se desarrolle de manera lineal, pero son tres momentos que podrían llegarse a darse, que podrían darse de manera lineal, o incluso podrían pasar elementos cíclicos. Y ese tercer momento va a ser el momento en el cual nos vamos a enfrentar a las reflexiones sobre de qué manera atender una circunstancia de imposibilidad, ya no temporal, sino definitiva en la ejecución del contrato de trabajo. Y definitiva porque ya existe, de alguna manera, una lesión que termina por traducirse en la necesidad de generar unas disminuciones, desvinculaciones, etc. También nuestro ordenamiento jurídico ya tiene previstos elementos sobre esto. Y ahí quiero hacer un llamado a ello. Nuestra norma laboral, desde hace mucho tiempo, ya tenía contemplados, por lo menos en el plano teórico, de qué forma o cuáles son las medidas o alternativas que el ordenamiento se imaginó para efectos de reaccionar o responder frente a circunstancias como las que estamos viviendo. Lo que sucede es que esas fórmulas estaban en el plano teórico, estaban escritas en la ley, pero no habían llegado a un terreno de aplicabilidad como el que estamos viviendo en este momento. O mucho menos, habían llegado a un terreno de aplicabilidad generalizado como el que estamos viviendo en este momento. Así que el esfuerzo que tenemos que hacer no es necesariamente para crear la norma. Muchas de las normas ya existen. El esfuerzo que tenemos que hacer es para entenderla y anticiparnos a su forma correcta de aplicación. Y hago este comentario porque posiblemente varios de nosotros nos hemos sentido confundidos, nos hemos sentido distraídos, nos hemos sentido perdidos, nos hemos sentido asustados por algunas manifestaciones que han hecho autoridades como, por ejemplo, el Ministerio del Trabajo o por algunas decisiones judiciales que poco a poco se van a ir conociendo. Y es apenas normal que esas dinámicas se presenten porque estamos en un terreno, insisto, de una puesta en práctica de algo que estaba solo previsto en el terreno de lo normativo, pero no había sido objeto de aplicación. Y en esa puesta en práctica seguramente van a haber muchas confusiones, muchas interpretaciones, van a haber muchos errores, van a haber muchas imprecisiones y van a haber también conflictos. De tal forma que el cuidado que nosotros tenemos que tener es saber cuál es el camino más acertado con base en unos fundamentos, unas estructuras y unas edificaciones conceptuales que nos va a permitir recorrer un terreno en el que no vamos a estar ausentes de discusiones, pero que necesitamos recorrer el camino que más seguridad nos vaya a generar. Lo digo por ejemplo, no sé si ustedes ayer tuvieron la oportunidad de ver un webinar que se hizo en la revista Semana y que participaba el ministro del Trabajo y que cuando era objeto de algunas preguntas que le demandaban cierta precisión conceptual, veía uno bastantes, digamos, elementos que no estaban siendo precisos. Recuerdo, por ejemplo, cuando le hablaban de la suspensión, decías que el ministerio lo que autoriza son las suspensiones cuando son más de 120 días. Y lo que dice la norma es que las suspensiones que autoriza el ministerio son hasta por 120 días, porque ya en el terreno superior a los 120 días ya la norma se está imaginando es un terreno de cierre de empresa, no en un terreno de prolongación de una condición de inactividad. Vamos a hablar más adelante de eso, pero se los traigo es como ejemplo, porque estamos llenos de circulares, llenos de resoluciones, de algunas tutelas, llenos de twitters, llenos de comunicados de prensa, llenos de noticias de prensa, que no son escritas con precisión jurídica y se escriben dependiendo de cuál es el mensaje que quieran llevar. Si estamos en un terreno de Twitter o en un terreno de red social, el mensaje que se quiere llevar es de tendencia, así que lo que se van a utilizar son expresiones que busquen ganarle réplica o seguimiento a lo que ahí se está diciendo. Así que se escriben para generar coyuntura, para generar morbo y para generar la tendencia. Si yo estoy escuchando un medio noticioso, pues se escribe para generar noticia y la noticia debe ser dicha de una forma que capte la atención de quien la está observando, que llame la atención, que distraiga su atención por un momento, la capte para efectos de poder llegar al público o lo que se quiere transmitir. Si estoy escuchando yo al ministro del Trabajo o los circulares o resoluciones, pues las vamos a escuchar, es con un contenido de política y no visto desde una percepción política como negativa, sino desde una percepción como política social. Hoy, por ejemplo, tuve la oportunidad de conocer el borrador de respuesta que el Ministerio del Trabajo le va a enviar a todas las empresas que están solicitando autorizaciones para suspender contratos por más de 120 días y se van a sorprender porque el borrador de respuesta es todavía no le voy a dar trámite de solicitud, quiero recordarle que hay una serie de alternativas que hemos venido haciendo, por favor dígame si usted ya agotó esas alternativas y si ya las agotó, dígame por qué no le funcionaron. Y ya después de que me dé esa respuesta, ahí yo sigo con el trámite de la suspensión. Por lo menos ese fue el proyecto, el borrador de respuesta que pude conocer que se está circulando al interior del Ministerio para que sea la forma como se le den respuestas a las solicitudes. No sé si finalmente vaya a ser así o no, pero lo digo porque, pues sin duda, es una respuesta ausente de contenido jurídico, hecha es con una aproximación política. Y es el Ministerio del Trabajo, no quiere que se pierdan trabajos, no quiere que se suspendan contratos. Dentro de su visión, paradójicamente pareciera que en este país pueda ser más fácil terminar un contrato que una suspensión, lo cual es paradójico, pero son mensajes que se hacen con contenido político. Hago esa referencia porque yo aquí les voy a hablar fundamentalmente con contenido jurídico. Y cuando hablo referencia a contenido jurídico, es la forma como nosotros entendemos que se da la aplicación de estas disposiciones, advirtiendo que el contenido jurídico también está lleno de un espacio interpretativo que se logra en la medida que hagamos una buena lectura de los contextos políticos, sociales y económicos que nos permitan anticipar la forma como el día de mañana las autoridades van a resolver finalmente estas tensiones. Pero también quiero desde ya hacerles una invitación. El terreno jurídico es un terreno que nos da seguridad, pero que no necesariamente nos elimina el conflicto o la discusión. Porque en esto aparecen muchas opiniones, aparecen muchas aproximaciones y la ley o el derecho no es un terreno fijo. En esto pueden haber ciertas interpretaciones o ciertas adaptaciones. ¿Por qué les hago este comentario? Porque también queremos, el recorrido que vamos a hacer, acompañarlos de una invitación más importante aún. y es que así como estamos trabajando fuertemente en entender el alcance de cada una de estas disposiciones y en poder solventar la forma como jurídicamente las voy a implementar, tenemos que también trabajar muy fuertemente en la forma como comunico y sensibilizo mi equipo y mi entorno de trabajo. ¿Por qué? Porque va a ser mucho más valioso y mucho más seguro jurídicamente cualquier medida que yo logre ejecutar en un terreno de consenso respecto de las medidas que yo tenga que ejecutar en un terreno de unilateralidad. No quiero decir que no haya medidas en terrenos de unilateralidad. Sí, pero lo que quiero advertir es que estas medidas van a moverse en un terreno de mayor conflictividad. Y no estamos en condiciones o no pareciera razonable que en este terreno de circunstancias complejas en las que estemos le tengamos que sumar una circunstancia de litigiosidad. Es un poco para también desde ya advertir una invitación a la creatividad, una invitación a innovar, una invitación a imaginarnos de manera diferente la forma como podamos ejecutar ciertas acciones. Cuando las vayamos recorriendo, vamos a compartirles algunas experiencias, vamos a compartirles algunos ejemplos que no necesariamente se replican en todos ustedes, pero que de alguna manera sí buscan desafiarlos en esa intención de ser mucho más creativos en la búsqueda de resoluciones, porque sin duda, aquellas que nos van a resultar más fáciles de ejecutar, como simplemente mandar una comunicación suspendiendo contratos de trabajo, y digo más fácil porque el esfuerzo es comunicar y punto, o informar y punto, tienden a ser medidas que nos generan un mayor desafío en términos de conflicto. Aquellas medidas que nos van a generar menos conflicto, nos van a desafiar mucho más en la forma de su implementación. Y eso hay que equilibrarlo, porque tal vez que nos esforcemos más ahora y no que nos desgastemos en el conflicto, y no que no nos esforcemos ahorita para tener que esforzarnos y desgastarnos en el conflicto. Un mensaje general, digo general porque entiendo que muchos de nosotros puede estar teniendo realidades distintas, y más aún en un sector tan golpeado y tan desafiado como el que nos está convocando el día de hoy. Hago esta introducción y entonces me voy a dirigir rápidamente a estos tres momentos sobre los cuales estamos hablando para efectos de ir haciendo los pausas y ir sumando las preguntas que se vayan presentando. El primer momento, y muy rápidamente, es el momento sobre las medidas que están hechas para efectos de disminuir la densidad en los puestos de trabajo. Y digo que son circunstancias sobre las que hablamos mucho hace dos o tres semanas y sobre las que creo que vamos a seguir hablando más adelante, porque definitivamente, digamos que la circunstancia anormal de funcionamiento empresarial se va a prolongar en el tiempo. No es cuestión de cuarentena, es cuestión de toda una política de salubridad que va a obligarnos necesariamente a generar ciertas dinámicas y ciertos cambios. Ayer, por ejemplo, un cliente me decía, mira Diego, yo estoy en la excepción del decreto y a pesar de estar en la excepción del decreto, no habíamos optado por no trabajar, pero ya no puedo ir más del 13. Entonces vamos a partir del 14 a dar inicio a nuestra operación. ¿Qué tenemos que hacer para efectos de dar inicio a nuestra operación? Y cuando nos pusimos a recorrer ese qué tenemos que hacer, se desprendían toda una serie de acciones, digamos que complejas en términos de su ejecución para efectos de poder trabajar en una realidad cambiada, a que hago referencia. Por ejemplo, la perfilación de las personas sobre las cuales pueden ir al trabajo. ¿Por qué? Porque la medida de aislamiento absoluto que tenemos ahorita va a entrar en una medida de aislamiento inteligente necesariamente. De eso ya se venía hablando y se venía discutiendo en algunos foros internos, en el cual básicamente lo que van a empezar es a que se mantenga una idea de disminuir la densidad de las personas en ciertos lugares. no solo en los puestos de trabajo, sino disminuir la densidad de las personas en lugares de gran afluencia de público, por ejemplo, en los medios masivos de transporte. Eso también implica en consecuencia ciertas medidas que nos van a acompañar por mucho más tiempo. Cuando yo le decía, por ejemplo, perfilar, en este caso particular, es que desde hoy, por ejemplo, estamos con todas estas personas haciendo una serie de entrevistas y haciendo una serie de perfilaciones ocupacionales para efectos de determinar si estas personas están con una patología previa que los haría pacientes de especial riesgo frente a un escenario de contaminación. Mujeres en embarazo, personas con problemas de tensión, personas con problemas de diabetes, personas con temas respiratorios previos, personas con problemas de obesidad. Entonces empezamos a perfilar esos temas porque al final se trata no de que estas personas no vayan a trabajar, sino que eventualmente las medidas de disminución de densidad en los puestos de trabajo nos puede llevar a tener que prever ciertas circunstancias particulares de sus momentos, tiempos, turnos, para que no haya coincidencia de estas personas en las mayores horas de afluencia del transporte público o que no haya afluencia de estas personas en espacios muy cerrados dentro de nuestros procesos o de instalaciones. Aquí tenemos que ir pensando y yo de aquí también les quiero invitando a algo. Nosotros tenemos que pensar las cosas con una vocación de que esto es una coyuntura, pero que de la coyuntura vamos a salir y en ese sentido aprovechemos este tiempo no solo para administrar la coyuntura, sino también para ir a anticiparnos de la forma como vamos a tener que operar en una dinámica cambiante. Por ejemplo, me cuestionaba un cliente si podía hacer uso de los controles biométricos. Le decíamos no puede hacer uso de los controles biométricos, hay una circular de la superintendencia de industria-comercio que lo prohíbe. Entonces me decía pero grave, esto es el caso de una cadena de grandes superficies, me decía grave porque como voy a controlar son más de mil trabajadores que me ingresan diariamente a mis centros de trabajo. Y adelante, yo le decía desafiémonos y no nos ahoguemos, no los puede utilizar y no busquemos un mecanismo para efectos de generarle una curva a una aproximación cuando es un llamado hacia la acción de prevención. Lo que necesitamos es imaginarnos de manera distinta. Entonces, por ejemplo, le decíamos toca desde tecnología que replacen el control biométrico para efectos de tener, por ejemplo, códigos QR y que las personas al momento de entrar tengan sus códigos QR y los hagan leer a través del sistema de lectura del código QR. Entonces, no tengo ningún tipo de contacto, ya sea que lo tengan en un celular o ya sea que la persona lo tenga que imprimir. Pero un poco el llamado que le hacía a esta empresa era desafiémonos y no nos ahoguemos. En este momento está ahogado porque no puede hacer control biométrico y entonces toda la atención es cómo encuentro el mecanismo para ver si me hacen la excepción para hacer control biométrico y por qué no nos aproximamos a otro tipo de circunstancias y yo les advertía y olvídense del control biométrico como mecanismo de control de ingreso. No solo ahorita, olvídense de ese control por los próximos seis meses o más porque simplemente véanlo como un mecanismo de prevención. Este llamado se los hago porque las medidas de disminuir de densidad de puestos de trabajo que son medidas de las que hablamos hace dos meses son medidas que nos van a acompañar durante todo el resto del año y nos van a acompañar durante todo el resto del año porque una vez salgamos de la cuarentena total se nos va a mantener una exigencia y una presión para que las compañías reinventen sus procesos operativos y establezcan formas en las que haya una disminución de la densidad en los puestos de trabajo, se mantengan unas distancias mínimas y adoptemos y adoptemos un mecanismo preventivo porque un país como Colombia o en términos generales no está en manos nuestras la cura del coronavirus ni está en manos nuestras la vacuna del coronavirus. Todo indica que lo que Colombia va a tener que hacer y no Colombia muchos países es enfrentarse a convivir con esta amenaza o con el virus y ese convivir esta amenaza con el virus nos va a acompañar necesariamente a tener que permanecer por más tiempo ciertas medidas. Así que en la medida en que ustedes puedan contemplar escenarios como cambios de turnos, cambios de horarios de ingreso, dinámicas de trabajo en casa para ciertos tipos de actividades, pues son medidas que los invitamos a que operativamente se vayan desafiando desde ya ¿para qué? Para que podamos ir previendo que vamos a tener una presión particular sobre ello más adelante y hay cosas que nosotros como hoteles podemos hacer por ejemplo la figura de los cambios de horarios y las figuras de los cambios de horarios básicamente lo que buscan es que la compañía no necesariamente funcione con los típicos tres turnos de ocho horas diarias y que todos los turnos inician y finalicen en los mismos momentos porque precisamente tenemos una tendencia a hacer coincidir los ingresos y las finalizaciones a la misma hora y eso genera congestiones internas en vestuarios en lo que les y genera también congestiones en otros espacios públicos que nos están llamando a descongestionar seguramente ustedes vieron algunas imágenes de cómo iniciada la cuarentena se mantenía cierta congestión importante en el uso de los transportes públicos simplemente multipliquen esa imagen que ustedes estaban viendo por 90 veces porque es el 10% de la población que está de alguna manera funcionando el 90% según las cifras de la alcaldía se han mantenido en cuarentena así que simplemente proyecten la idea de cuál es el tipo de congestión y de digamos de afluencia que se presentan en ciertos momentos vamos a tener nosotros llamados a eso a contribuir para que no todos los horarios o todas las personas coincidan en cierres y de salidas en momentos que se conocen como momentos pico porque de alguna forma el llamado es a esa convivencia que vamos a tener que tener con el virus nosotros lo que tenemos que entrar es un mecanismo de evitar las circunstancias que favorecen el contagio eso también por ejemplo va a aumentar los niveles de ausentismo dentro de las compañías ustedes se van a ver apenas en un par de meses empecemos a ganar cierta normalidad o por ejemplo ustedes varios hoteles están dentro o los hoteles están dentro de lo que podríamos llamar la excepción del decreto y uno podría decir no tengo turismo pero muchos hoteles están direccionando sus ojos hacia ofrecerle al gobierno nacional una alternativa frente a espacios de digamos de hospedaje para el manejo de personas en cuarentena para el manejo de pacientes etcétera se van a enfrentar ustedes a circunstancias de ausentismo donde trabajadores que no van a querer ir a los sitios de trabajo donde trabajadores que por cualquier circunstancia de afección respiratoria van a estar en una dinámica de ausentismo van a enfrentarse a ustedes a circunstancias donde si vale la pena poner a operar todo el hotel para una ocupación tan mínima a nivel de restaurantes a nivel de cosas y en ese sentido lo que nosotros tenemos que de alguna manera es anticiparnos a que estos procesos a nosotros nos van a acompañar y si bien muchos de ustedes se escuchó una expresión en la industria hotelera que se llama Invernar han puesto a los hoteles como en su expresión mínima lo cierto es que los hoteles irán ganando funcionalidad gradual todas las cifras que seguramente ustedes ya han venido evaluando y esa gradualidad nos invita también a que gradualmente tengo que ir teniendo la flexibilidad para ir moviendo mis dinámicas de personal entonces quiero hacer un llamado para que no se sientan alejados a esto no nos ahoguemos en un hotel tiene que funcionar full tiempo y yo no tengo cómo mandar gente teletrabajo habrá espacios en los que sí podemos hacer ese tipo de acciones a nivel de personal administrativo y que nos veamos de alguna manera con la demanda o con la exigencia de que no estamos en una coyuntura de duración de uno o dos meses estamos con una coyuntura que va a tener un periodo de duración mayor y sobre las organizaciones se va a mantener la presión para que al máximo disminuyan esos momentos de tanta coincidencia y de tanta densidad en los puestos de trabajo como tal ahora hay una cosa que me parece importante aquí resaltar y es que la coyuntura ha legitimado o de alguna manera ha reivindicado el valor de algo que poco a poco había venido perdiendo relevancia o intensidad que es el valor de la subordinación cuando toda la historia o todo este cuento de los contratos de trabajo se empezó a desarrollar en Colombia por allá en los años 50 se advertía con mucho ruido que el principal elemento del contrato de trabajo era la subordinación que permitía al empleador imponer las condiciones de modo, tiempo y lugar en la prestación del servicio sin embargo la tendencia de nuestras autoridades y especialmente las autoridades judiciales fueron llevando a que la subordinación se fue limitando hasta el punto que muchas cosas que antes se podían hacer mutuo propio empezaron a tener limitación antes cambiar un turno era cuestión de notificación cambio de horario era cuestión de notificación y tomar una serie de determinaciones era cuestión de notificación no la empezaron a volver difícil que porque la dignidad y la honra limita el ejercicio de esta potestad lo cual es cierto pero el problema es la subjetividad que hay en el contenido de la dignidad y la honra entonces que si yo cambiaba un horario de un trabajador la respuesta era no porque si usted me lo cambia no alcanzo a llevar a mi hijo al colegio o si me lo cambia entonces no alcanzo a ver a mi hijo en la noche me está afectando la dignidad la honra etcétera y una serie de casuísticas podríamos traer de presente que fueron poco a poco disminuyendo la intensidad o la contundencia de la subordinación del empleador pues bien esta coyuntura lo que nos ha hecho recordar y reivindicar la importancia que tiene en el mundo del trabajo que el empleador sea el ejecutor el poder ejecutivo en la relación de trabajo en poder ejecutar ciertas determinaciones y acciones esto se los menciono porque en periodos de coyuntura la implementación de opciones como trabajo en casa cambios de turnos cambios de horario podrán ser alternativas que podremos ejecutar casi que en el terreno de la simple notificación si bien es cierto las normas establecen ciertos ritos ciertas formas la coyuntura justifica que la relevancia del derecho o del bien que estoy protegiendo que en este caso es la salud y no solo de mis trabajadores sino la salud pública me legitima para que pueda reivindicar un poco mi capacidad de acción subordinante y poder notificar la decisión de este tipo de determinación ahora también hago un llamado esa no va a ser siempre porque veníamos con una tendencia muy fuerte como les insisto a limitar la subordinación y en ese sentido ojalá este proceso que estamos viviendo lo que haga es cuestionar esa tendencia y tener una línea diferente pero me temo que es posible que no la cuestione sino que la pause y en cuestión de par de meses cuando se disminuya la tensión empecemos otra vez con ciertas formalidades y ritos que dificultan estos procesos esto es un poco también para hacer un llamado que aprovechemos este tiempo también para que como organización vayamos revisando y reinventando muchos de nuestros procesos momento de revisar reglamentos momento de revisar políticas momento de revisar condiciones comisiones pagos etcétera porque al final el llamado también es si yo mis medidas de la coyuntura las concentro para ejecutarlas en un periodo de tiempo son de mayor impacto social y de mayor complejidad de ejecución ya van a ver un ejemplo pero si las medidas las disperso un poco más en el tiempo logro tener un menor impacto social y voy a tener una mayor facilidad en la ejecución como tal y ahí es donde quiero llegar entonces a este componente de revisión de contratos de trabajo que tiene que ver un poco con las medidas para aliviar costos en tiempos de crisis no sé Nicolás si hay alguna pregunta que se haya circulado sobre este punto particular antes de empezar a hablar entonces del segundo momento que es el momento en el cual ya no estoy conversando de cómo disminuyo la densidad en mis sitios de trabajo sino cómo afronto la crisis porque temporalmente no estoy pudiendo trabajar está bien Nicolás por ahora no no hay preguntas Diego bueno muchas gracias entonces ese es el primer punto momento ahora vamos al segundo en el que seguramente se van a despertar mayores inquietudes la pregunta el punto es que pena hay una pregunta que pena para tramitarla de una vez nos dicen que con los empleados se tomó la medida de suspensión temporal pero el hotel no tiene ingresos y no podemos sostener la nómina de todos los empleados y la seguridad social por más tiempo con el aplazamiento requerimos tener requerimos tener que terminar los contratos pues no hay dinero y bancos no fue solución se pueden terminar y en qué fecha digamos que es la pregunta más o menos nos plantea pero no sé en qué sentido le podemos orientar Jenny Alejandra quien pregunta listo Jenny ya voy a llegar allá es el tercero de los momentos de cómo vamos a tener que materializar ese escenario de la imposibilidad de continuar con los contratos de trabajo entonces este segundo momento perdóname doctor Diego es que hay varias perdón nos preguntan que si las orientaciones que nos acaban de mencionar aplican a los trabajadores en misión bien aplican perfectamente a los trabajadores en misión igualmente lo que pasa es que en el caso particular de los trabajadores en misión vamos a ver también un escenario que está generando una presión particular sobre ellos y es que el tipo de estructura de contratos que se utiliza con ellos facilita la posibilidad de la terminación de esos contratos de trabajo que ya voy allá pero a la pregunta concreta de si todas estas medidas que estamos conversando también serían predicables hasta ahora los trabajadores en misión la respuesta es sí con un panorama para ellos un poco más adverso y es que la forma contractual que ellos tienen que son contratos por obra labor contratada facilitan una eventual ejecución del tercer momento que es la desvinculación de las personas ok nos pregunta también Paula Cristancho con respecto al tema de los contratos dice tengo un contrato verbal de prestación de servicios donde no se especifica el tiempo de duración y después de analizarlo necesito reducirlo al 50% se le informa a la persona y no está de acuerdo se puede dar por terminado el contrato de honorarios listo la respuesta es sí pero voy a ir a ese momento en el tercero necesito mantener metodológicamente los tres momentos y no vamos a perder la oportunidad de hablar de estos segundos entonces todas las tres preguntas me han ido con el tema de terminar terminar sé que hay una presión gigante sobre eso a eso ya vamos a llegar de acuerdo entonces para los asistentes vamos a muchos han planteado sus preguntas vamos a dejarlas ahora al final para que el doctor diego pueda continuar con su presentación y al final miraremos las preguntas para poderlas responder listo este segundo momento es bien sé que hay que aliviar la decida en los puestos de trabajo pero no es la realidad en la que me encuentro en estos momentos la realidad en la que me encuentro en este momento es que no puedo ejecutar mi actividad y eso me está generando dos circunstancias particulares una un desequilibrio en las condiciones económicas otra me está generando una imposibilidad de la prestación del servicio y como consecuencia de ello el no cumplimiento del objeto principal del contrato sobre el desequilibrio de las condiciones económicas ahí lo que quiero advertir es lo siguiente desde que nuestro ordenamiento jurídico nació está previsto que todos los contratos de trabajo son revisables en cualquier sentido siempre y cuando se respeten los mínimos legales y cuando digo revisable en cualquier sentido es revisable en cuanto a sus condiciones económicas o es revisable también en cuanto a sus condiciones de ejecución a este punto de la revisión les quiero hacer un especial llamado porque va a ser el lenguaje que ustedes van a empezar a ver que nos van a bombardear en las próximas semanas aquí quiero decirles algo con mucha transparencia una visión muy personal pero el gobierno nacional va a tratar en la medida de lo posible de posponer al máximo el momento en el cual tenga que entrar a tomar una decisión en materia de contratos de trabajo y por qué porque sabe y es consciente del costo social que ello tiene y sabe y es consciente del costo económico que ello tiene muchos países ya lo han hecho muchos países ya lo han hecho y de hecho la organización internacional del trabajo expidió un documento bastante valioso donde le hace a los países la invitación para que tomen determinaciones que alivien cajas pagos para fiscales impuestos etcétera para aquellas empresas que de alguna manera logren mantener sus fuentes de trabajo pero el gobierno nacional va a ser no tan rápido en la toma de estas determinaciones porque tiene una apuesta fundamental y la apuesta fundamental es que sean las partes del contrato de trabajo quienes hagan la revisión de las condiciones contractuales antes que sea el gobierno quien tenga que tomar una determinación sobre ello y aquí quiero muy honestamente decirles desde mi lectura como investigador en temas jurídicos las determinaciones en materia laboral son tremendamente complejas en su materialización porque hay muchísimos intereses y muchísimos actores generando tensión lo que quiere ello decir es que medidas seguramente habrán pero no van a ver a la velocidad que nosotros como organización necesitamos y el llamado es que lo que más rápido podemos nosotros ejecutar es medidas de revisión de las condiciones contractuales medidas de revisión que permiten cambios en condiciones de salario hay un mito urbano que yo siempre trato de desmontar es que yo no puedo revisar los salarios de los trabajadores para efectos de hacer convenios de salarios menores a los pactados claro que se pueden hacer de hecho les quiero advertir que jurisprudencialmente la sala laboral de la corte suprema de justicia desde hace mucho tiempo ha insistido que incluso la modificación de las condiciones de contrato es válida con el simple acuerdo de las partes sin que necesariamente esté presente una circunstancia de anormalidad económica más aún ahora que evidentemente hay una circunstancia de anormalidad económica sería de recibo la revisión de las condiciones contractuales y esa revisión de condiciones contractuales aplican tanto en el terreno de lo económico como en el terreno de lo funcional en el terreno de lo económico desmontar beneficios en el terreno de lo económico reducir o disminuir salarios aquí hay que hacer una pequeña diferencia que hay organizaciones que tienen toda su estructura económica a nivel individual pues ahí tendremos que hacer acuerdos individuales pero hay organizaciones que tienen su estructura económica a nivel colectivo convenciones sindicatos pactos colectivos ahí tendremos que hacer la revisión a través del instrumento colectivo convencional o pacto no hay ninguna limitación distinta a que se haga por acuerdo entre las partes y ahí es donde les insistía mucho en mensaje inicial no solo nos dediquemos a afilar el hacha en tener un criterio jurídico agudo sino también en cómo vamos a lograr el nivel de sensibilización que requerimos para efectos de lograr la sensibilización y el consenso necesario para que los trabajadores entiendan que ellos hacen parte de esta solución aquí la invitación y lo vamos a escuchar muchísimo y por eso aquí un poco el llamado a esforzarnos en esto es que el discurso que vamos a encontrar permanentemente en las próximas semanas lo leí hoy también del proyecto de respuesta que se tiene frente a las empresas que están solicitando suspensión el discurso de las actividades díganme si ustedes ya revisaron las condiciones económicas díganme si ustedes ya hicieron acuerdos y cuando yo les digo que también aplican lo funcional es porque eventualmente cambios funcionales también pueden generar impactos económicos muchísimos de ustedes podrían eventualmente decir mire lo que pasa es que mi estructura básica gana salarios mínimos entonces pues he escuchado que yo no puedo hacer ninguna modificación que afecte el salario mínimo eso es correcto pero no olviden tener como referente la jornada es decir un salario mínimo de 877 mil del valor que estamos acostumbrados a administrar como mínimo está asociado a una jornada completa si yo tengo una persona trabajando menos media jornada y en tienda media jornada empiezo a rotar vaya un día otro día no entonces al final va 24 horas en tres días pues yo puedo pagar perfectamente el equivalente proporcional a ese mínimo eso siempre ha existido eso nunca ha estado limitado es equivocado quienes afirman es que yo no puedo hacer ningún convenio que implique una cifra de pago superior al valor de los 877 mil claro que lo puedo hacer cuando esa referencia es proporcional a la jornada si funcionan las establecimientos de fines de semana restaurantes de hecho eso era lo que venía presionando tanto cuando se hablaba de la contratación por horas no porque no hubiera contratación por horas ya lo hay sino porque tenemos un elemento que hace costosa la contratación por horas y es que las cotizaciones al sistema de seguridad social se deben hacer mínimo sobre la base del salario mínimo legal pero yo puedo hacer revisiones contractuales que si combino elementos funcionales como por ejemplo la disminución de la jornada también implicaría una disminución proporcional en el salario sin que ello implique reducción del salario por ejemplo a nivel de salarios integrales un salario de 11 millones tanto que es el mínimo integral es un salario alto en este contexto yo podría llegar a hacer acuerdos sin perder la integralidad del salario si el acuerdo está asociado a la disminución proporcional de la jornada es decir que si mi gerente del hotel ya no tiene que trabajar tiempo completo sino que durante este tiempo puede hacer cobertura del hotel en un 40% del tiempo en un 50% del tiempo yo puedo mantener el ajuste del salario en proporción y mantener la integralidad se ganará entonces 6 millones de pesos y mantendrá la integralidad del salario pues la revisión es en estos momentos la gran apuesta a la que vamos a ver que nos van a estar insistiendo y de hecho quiero hacerles un llamado también un poco a que vayamos mirando cómo vamos ejecutando ciertos momentos ayer el gobierno nacional a través del ministerio del trabajo anticipó que se iba a sacar una medida en la que se iba a buscar algún tipo de alivio o algún tipo de compensación o algún tipo de efecto fiscal para aquellas empresas que mantuvieran los contratos de trabajo que incluso estuvieran suspendidos siempre y cuando mantuvieran una fuente de ingreso al trabajador estamos esperando que eso salga habían dicho que salía el día de ayer vamos a ver también les anticipo un poco que todas estas medidas lo que uno está observando es que las anuncian esperan identificar ciertas circunstancias y por allá cuatro o cinco días después es que termina saliendo el decreto recuerde ustedes por ejemplo cuando se habló del anticipo de cesantías o cuando se habló del preaviso de vacaciones que lo habló el presidente a nosotros las empresas nos cuestionan ya lo puedo hacer le decíamos no porque no hay norma y la norma salió cinco días después de la revisión del contrato lo que busca es que el contrato de trabajo se adapte a unas condiciones asociadas a lo que es el contexto manteniendo unos equilibrios y en este momento es una alternativa tremendamente viable con un elemento adicional que quiero advertir por ahí la autoridad ha venido diciendo revisiones con alcance temporal ahí hay que corregir las revisiones del contrato de trabajo no solo son temporales no solo es reviso el sueldo por estos dos meses sino yo puedo tener revisiones estructurales porque todo esto que está pasando puede generarme una afectación estructural en todo mi panorama económico y financiero como organización no en los dos meses y eso estructural puede estar proyectado en tiempo un año dos años o más y en ese sentido la medida de revisión puede acompañarme por ese tiempo y ahí también es un elemento que quiero plantearles porque también es una forma de dispersar en el tiempo el impacto de las medidas si yo creo que mi revisión solo va a estar vigente por un mes o dos meses pues voy a tener que concentrar un esfuerzo muy grande para obtener los ahorros que allí están establecidos ayer por ejemplo una empresa con la que me sentaba me decía Diego necesito en caja en estos dos meses un alivio de 500 millones de pesos y estuve mirando y la única alternativa para obtener ese alivio de 500 millones de pesos en caja es que voy a sacar toda la área operativa a suspensión indefinida y sin remuneración y además me toca sacar y eliminar estos cargos ante lo cual le dije cierto pero esa medida es la medida de mayor confrontación es la medida que si usted la ejecuta al otro día vamos a tener no sé cuántas tutelas y en el mundo de las tutelas el problema es que cada juez es autónomo en la forma como determina su fallo así que tenemos miles de posibles decisiones judiciales distintas que sí puede ser que eso al final se alinee con una corte constitucional o una corte suprema pero mientras eso llega ya tenemos la asfixia de las medidas que nos puedan estar imponiendo entonces le dije ¿por qué no me deja plantearle un escenario? y empezamos a trabajar y el escenario estaba un poco con esto les decía primero ¿por qué no hacemos una revisión de los contratos de trabajo con dos alcances? una revisión indefinida y una revisión temporal entonces en la revisión indefinida lo que hicimos es que cogimos toda la estructura de los salarios de la compañía y le planteamos flexibilizarlos hacer uso de esa opción que tiene la ley 50 de 1990 que genera mucha controversia pero que en estos entornos podría fácilmente justificarse de reducir los salarios a cambio de reemplazar o otorgar unos pagos no constitutivos de salario pues en esa organización dijimos vamos a hacer la proyección y nos proyectamos como ahí tenemos convención ahí tenemos varios sindicatos dijimos ya hay unos beneficios convencionales que ya están comprometidos así que no podría ser una flexibilización del 60-40 que es lo máximo sino podría ser una flexibilización en este caso del 75-25 y esa flexibilización dijimos proyectela de aquí para el año completo no es proyectela solo para dos meses proyectela de aquí para el año completo en la que en principio le garantizo la caja a la gente pero por vía de la reducción parafiscal y por vía de reducción de la parte prestacional porque va a haber un pequeño impacto en ellos que lo proyectamos como en un 7% pero vamos a garantizarle la caja a la gente preliminarmente pues por vía de esa acción al momento de modelar el proyecto nos daba una optimización mensual de 40 millones de pesos me dijo cuál fue su respuesta me dijo usted me está dando 40 yo le dije no no le estoy dando 40 le estoy dando 480 porque multiplíqueme los 400 los 40 por 12 meses y le estoy dando 480 en un año ante lo cual su respuesta fue buenísimo pero es que los necesito en dos meses le dijimos listo pero si usted lo necesita en dos meses y ya tengo este ahorro proyectado pues miren cómo vamos a plantear las cosas para que el alivio que usted está buscando en caja se maneje de manera distinta le dijimos vamos a a seccionar los trabajadores en tres grupos trabajadores que durante esta coyuntura están trabajando al full trabajadores que durante esta coyuntura están trabajando a tiempo parcial y trabajadores que durante esta coyuntura no están trabajando y empecemos a dar un impacto económico en esta circunstancia les dijimos trabajadores que están trabajando al full les vamos a pedir que de manera temporal durante dos meses en este caso particular me aporten el 15% de sus ingresos como lo voy a justificar con la vida de una revisión con dos alcances una revisión estructural y una revisión temporal trabajadores que me trabajen tiempo parcial justificados en que no me están trabajando durante todo el tiempo vamos a plantear una reducción de su jornada y con ello una reducción de su ingreso en un 25% y trabajadores que no me están trabajando nada en esa compañía que posiblemente no es la realidad de ustedes en esa compañía dijimos vamos a hacer el siguiente esfuerzo y es voy a mantenerles a pesar de que no me están trabajando nada el ingreso en un 50% cuando proyectamos esos elementos de la disminución del 50 del 25 y de la disminución del 15 y sacamos los valores me llegaron a 400 perdón a 380 millones de pesos y ahí fue donde le dije le tengo un negocio o nos asfixiamos y se va a ganar usted un ahorro supuestamente en caja de 450 millones despidiendo a la mitad de la gente y además sacando en licencias no remuneradas a otro tanto y vaya ahorrando desde ya porque vamos a tener que hacer un esfuerzo importante en gastos de defensa etcétera o le tengo otro negocio y es ejecutamos esto le doy los 380 millones más los 40 de este mes por la flexibilización me da 420 y le doy otros 440 más que va a tener el resto del año cuando dijo eso me dijo compro su opción y le dije y le tengo una buena noticia le aseguro que si yo a la gente le voy a plantear esta alternativa voy a tener una mayor facilidad de aceptación que si me voy en el otro escenario y hoy los estamos ejecutando a mí me van mandando aquí reporte diario de cómo va el proceso de ejecución y 15 minuticos antes de que arrancáramos ya llevamos el 60% de las personas abordadas con un 98% de aceptación de todos esos casos entonces un poco aquí lo que les quiero plantear no es para que ustedes se sientan identificados con esto con esta solución en particular sino es para que se sientan desafiados en que necesitamos a medidas coyunturales acciones coyunturales pero a crisis estructurales como las que nos están generando acciones estructurales de tal forma que la revisión del contrato podemos combinarla con este dos tipos de componente momento para que revisen miren los hoteles por lo menos en los hoteles con los que yo trabajo sé que hemos tenido muchas dificultades con el tema de los equipos comerciales las partes de comisiones momento para que revisemos eso y para que lo revisemos no solo pensando en la coyuntura sino revisándolo en el nuevo modelo al que nos vamos a enfrentar porque además nos vamos a enfrentar a un nuevo modelo nos vamos a enfrentar a un modelo en el cual posiblemente se recupere más rápidamente el curso de pasajeros locales pero nos demoremos mucho en recuperar el curso de pasajeros internacionales así que ciudades como Cartagena por ejemplo pueden tener unos desafíos gigantes porque van a tener que mirar su modelo direccionándose a un turismo local y aún no necesariamente un turismo internacional por lo menos en el mediano plazo o en el corto plazo eso obliga que cambiemos nuestras estructuras comisionales cambiemos nuestras formas de pagos variables cambiemos nuestras estructuras de compensación y no lo miremos en la coyuntura únicamente ahí habrá acciones coyunturales pero aprovechemos también esta coyuntura para mirarlo lo estructural porque va a ser mucho más fácil en este momento también sensibilizar el cambio de ciertas acciones estructurales que hacerlo en cuatro meses si en cuatro meses yo voy a acercar a la gente comercial y le voy a decir mire la tabla comisional no nos funciona por esto y circunstancia de pronto la gente ya pierde la percepción de la crisis que estábamos teniendo y empiezan a dificultar la modificación si lo hacemos en este momento va a ser mucho más fácil y no pensar en la revisión de la coyuntura sino en la revisión de la estructura también dentro de todo el modelo organizacional y de y de y de compensación como tal será el momento también de mirar cómo tecnificamos muchos de nuestros procesos y cómo reinventamos bastante de nuestros procesos el modelo hotelero durante muchísimos años estuvo acostumbrado a que todo era de carne y hueso después vinieron las agencias virtuales y nos enseñaron que no en una parte y hay muchas cosas que necesariamente han venido cambiando sobre eso entonces en este escenario de no trabajo de no trabajo hay una afectación al equilibrio contractual y aparece el elemento de la revisión pero también hay un escenario y es bueno yo reviso pero además de que reviso lo cierto es que la gente no está pudiendo ir a trabajar y aquí los quiero invitar a que hagamos una pequeña diferencia en el lenguaje solo por efectos pedagógicos no necesariamente tenga una incidencia muy profunda esta diferenciación pero pedagógicamente les va a ayudar a entender cosas a ustedes hablemos de las licencias como los acuerdos entre empleador y trabajador para la no prestación del servicio y otra cosa distinta es la suspensión como el efecto que se genera por la no prestación del servicio efecto que se puede dar como consecuencia de un acuerdo o efecto que se puede dar como consecuencia de una circunstancia o efecto que se puede dar como consecuencia de una circunstancia de orden técnico operativo o económico o una circunstancia de fuerza mayor o caso fortuito esta diferencia a ustedes les va a ayudar a entender algunos de los lenguajes que nos han dicho licencia acuerdo entre empleador y trabajador para la no prestación del servicio que genera un efecto de suspensión pero la suspensión también es el efecto por otras circunstancias que impiden la prestación del servicio ya sea fuerza mayor o caso fortuito o razones técnicas administrativas económicas o operativas sobre las licencias aquí la contundencia es no hay ningún límite yo puedo en cualquier momento con el trabajador convenir la no prestación del servicio el único límite que hay que es que en realidad no hay que decirlo pero por allá el ministro salió a decirlo y en un juego de palabras nos generaron confusión en el ministerio es que yo no puedo obligar a la gente pues claro es que yo no puedo obligar a la gente a nada ni a la licencia ni puedo obligarlo a que trabaje ni puedo obligarle a que cambie su contrato no por eso siempre la existencia mucho en el esfuerzo comunicacional y de sensibilización así que la licencia no tiene límite distinto a que sea convenido por las partes y en ese convenio por las partes yo puedo hacer licencias remuneradas puedo hacer parcialmente remuneradas o puedo hacer licencias no remuneradas no me voy a referir a las remuneradas porque no pareciera ser la medida del momento pero básicamente le sigo pagando el salario sin que preste el servicio pues eso de todas formas puede implicar algunos alivios en costos por ejemplo en insumos materias primas para un hotel es distinto tener la caldera prendida que no tener la caldera prendida estar funcionando la cocina que no estar funcionando entonces eventualmente puede salir más barato que la gente esté en casa que no trabajando pero no pareciera ser que trabajando perdón no pareciera ser la medida del momento las medidas del momento son las licencias no remuneradas y las licencias parcialmente no remuneradas sobre las licencias no remuneradas aquí un elemento que me parece importante que ustedes se convenzan de ello porque necesitamos que así se refleje en las medidas de defensa frente a las discusiones que algunas autoridades nos pretendan hacer si hay acuerdo miren que ese acuerdo tiene un alcance muy positivo y es que les decía al inicio de la charla que el trabajo es el elemento esencial del contrato de trabajo si no hay objeto no debería haber contrato y a pesar de eso nuestro ordenamiento tiene una buena noticia y es que algo que es extrañísimo y es que a pesar de que no hay objeto del contrato el contrato se mantiene vigente y se mantiene vigente ¿por qué? por una aproximación de protección al trabajador ¿y cuál es la protección? permitirle la vinculación a y los beneficios del sistema de seguridad social elemento que en este momento es valiosísimo ¿y por qué es valiosísimo? porque en una circunstancia de pandemia se vuelve absolutamente relevante que la gente tenga su cobertura en salud y su cobertura en pensiones y esa cobertura se mantiene en la medida que el contrato no finalice así está en condiciones de licencia no remunerada entonces yo sí les digo que veo a veces como con molestia como frente a una licencia no remunerada toda la lectura es la lectura negativa de ver el vaso medio vacío y no el vaso medio lleno se lo decía ayer en una intervención que teníamos en un espacio a unas personas del ministerio les decía increíblemente parece que es más fácil y menos traumático despedir gente que mantenerle su contacto con seguridad social porque en el despido pues siempre y cuando controle mis cupos de despidos colectivos o yo planteé un mutuo acuerdo con el trabajador pareciera que yo no tendría ningún tipo de restricción pero entonces si hago un acuerdo con el trabajador si me aparecen todas las restricciones del caso no es correcto no es cierto las licencias no remuneradas pueden ser pactadas y son una buena alternativa en un terreno crítico porque es una buena alternativa porque a pesar de que no hay trabajo yo le mantengo su contrato con sus beneficios de seguridad social e incluso podemos hacer acciones que mejoran como por ejemplo yo empresa asumo el 100% del aporte pensional como por ejemplo ustedes pueden tener con los trabajadores deudas entonces obviamente no hago cobros de las deudas o licencias o descuentos de ello ni tampoco podría aplicar los descuentos que ustedes tienen por obligaciones con libranzas o entidades financieras etcétera porque no tengo el salario o el recurso también se trata de la forma como le vendamos a la gente estas circunstancias y ahí insisto mucho en el esfuerzo comunicacional y en el esfuerzo de sensibilización porque lejos de ser una mala alternativa es una muy buena alternativa a la licencia no remunerada ahora si logramos que la licencia no remunerada se evolucione un poquito y tenga algo de apoyo mejor aún porque estamos yendo incluso más allá y estamos otorgándole a las personas algún beneficio que les permita tener algo de ingreso durante esta coyuntura porque entre otras cosas hay un elemento que falta presionar aún más el gobierno nacional nosotros tenemos en las normas de protección al cesante en un decreto del año 2014 previsto que en el evento de suspensión se aplican también los mecanismos de protección al cesante cuando la suspensión es por estas circunstancias de fuerza mayor o autorizadas por el ministerio no obstante en estas reglamentaciones recientes que sacaron dejaron la protección al cesante solo para efectos de los cesantes de los que terminan el trabajo ahí hay que presionar un poco porque desafortunadamente la razón por la cual las personas que entran a licencia se quedan sin ingreso no es por culpa de nosotros es por culpa de una norma que existe y no la han querido aplicar que es la norma que establece que en los eventos de suspensión también aplican los mecanismos de protección al cesante que es un decreto del año 2014 eso hay que presionarlo porque el ordenamiento jurídico ya tiene unas resoluciones para ello ahora si podemos mientras eso pasa porque todas estas discusiones son largas puede otorgar un beneficio económico a las personas muchísimo mejor y aquí viene otra vez un ejemplo sobre el tema que les digo de la socialización y por qué digo de la socializar el impacto y de dispersarlo en el tiempo porque puede ser para una persona de menor impacto que en vez de decirle durante un mes no va a recibir nada mejor decirle durante tres meses o cuatro meses va a recibir el 25% o durante dos meses va a recibir el 50% entiende que nosotros tenemos unos problemas de caja eso lo entiende pero los problemas de caja tenemos que tratar de resolverlos también en paralelo con otras acciones sé que estamos teniendo dificultades con las líneas de crédito que ha venido anunciando el gobierno nacional pero tenemos que buscar los mecanismos como resuelvo el problema de caja y junto las dos acciones optimizo costos y resuelvo el problema de caja porque aquí les quiero decir algo si mi única manera de resolver el problema de caja es que no tenga el costo pues eso básicamente nos está llevando a apagar el switch a poner en off y el problema de poner en off es que después vamos a tener que prenderlo y ahí también hay unos costos miren por ejemplo con una empresa tal vez el sexto empleador del país con el que trabajábamos me decía Diego mire yo tengo ahorita la terminación de más o menos unos 1200 contratos de trabajo y los puedo finalizar en este momento por el periodo del término cumplido pero yo aspiro que en dos o tres meses que las condiciones se puedan normalizar un poco esos mismos 1200 contratos de trabajo perdón esto eran por obra o labor contratada pues mis clientes me vuelvan a generar las órdenes de servicio que se te ocurre que pueda hacer que no sea terminar el contrato y le decía esto le va a parecer paradójico porque si usted termina los contratos en este momento no tiene ningún riesgo legal porque son contratos por duración de la obra a la hora pero sabe que no es lo que deberíamos hacer deberíamos optar por el escenario de la licencia no remunerada y eso tiene para nosotros una optimización importante en costo y me dijeron por qué le dije porque si usted ahorita sale a liquidar 1200 contratos eso tiene una afectación en caja tremenda por liquidación de prestaciones sociales por ejemplo dos si usted sale ahorita a liquidar esos contratos y en dos meses volverlos a vincular va a tener que hacer todo el proceso de vinculación que incluye entre otro costos de exámenes de ingreso y otra serie de labores administrativas que usted tendrá que seguir mientras que si yo me voy a la licencia no remunerada no tengo el costo para fiscal no tengo el costo de riesgos laborales mi costo en salud es cero porque estas personas son de ingresos inferiores a 10 salarios mínimos legales así que ya tengo el beneficio fiscal y adicionalmente lo único que mantengo yo es el aporte a pensión que me cuesta un 16% del salario mínimo sí pero entonces evaluemos si ese 16% puede compensarse en parte con los costos de contratación pero más en parte con los costos financieros en los que usted va a tener que incurrir para tener que pagar como la liquidación conclusión final no vamos a sacar a las 1200 personas vamos a ofrecerle la suspensión como una mejor alternativa para ellos porque al final podrían terminar perdiendo el trabajo riesgo ya me imagino una autoridad diciendo terminaron el contrato de 1200 personas ahí lo que estamos es preparándonos en comunicación para decirles que esos contratos se acababan lo que hicimos fue mantenerles lo que iba a salir es decir le quitaron el sueldo a 1200 personas lo que vamos a decir esos contratos se acababan lo que hicimos fue mantenerlos para no desprotegerlos en términos de seguridad social entonces es la idea un poco de socializar y dispersar el riesgo un mes de salario a nosotros nos cuesta un mes de salario nos cuesta un 8.33 con su carga prestacional más o menos un 10% del ingreso de la persona es decir que cada movimiento que yo haga en que esté reduciendo un 10% de la persona del ingreso de la persona y tengo una vocación de perdurar en el tiempo me está optimizando un mes del costo de nómina es decir que si yo disminuyo en un 10 un 11% los ingresos por ejemplo o los ingresos disminuyo en un 90% para administrar una 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 licencia parcial estoy teniendo digamos esa vocación de impacto cuando les hablo del 10% es pensando en que lo mantenga así por un año por mayores periodos y no simplemente pensando en la coyuntura y aquí en esto también quiero hablarles un poquito sobre el tema de anticipos porque es otro mecanismo también para aliviar el impacto que tiene la licencia no remunerados si Diego antes de que antes de que pase a este tema de anticipos un par de preguntas que han sido que han tenido varias personas uno cómo manejar la estabilidad laboral reforzada en estas alternativas que estamos proponiendo si eso tiene alguna incidencia o no que el trabajador tenga estabilidad laboral reforzada bien entonces sobre la estabilidad laboral reforzada dos observaciones uno la limitación es en relación con la terminación razón por la cual no estaría limitado el terreno de un convenio de una licencia en cualquiera de las opciones que estamos mencionando ahora qué es lo que pasa que a veces no siempre y ojalá no sea el caso de ustedes a veces las personas que tienen ciertas condiciones les cuesta entender o digamos sensibilizarse más de alguna forma entonces ya nos ha pasado personas a las que abordamos y dicen yo no voy a firmar licencias pero además usted no me puede votar porque yo tengo este juego entonces ahí desafortunadamente nos toca explorar otras medidas que son un poquito más aisladas en las que podemos tener un costo en caja sí pero tenemos que hacerlas coincidente entonces yo abordo mi masa poblacional logro tener un éxito del 100% un éxito en el 90% me quedo un 10% que no me aceptan los escenarios como no los puedo obligar ahí vamos a tener que explorar el escenario ya vamos a hablar un poquito de los retiros pero otro escenario que podemos explorar es con ellos me empiezo a gastar unos cartuchos de caja pero que me alivia presión de estados financieros que básicamente con ellos lo que voy a empezar a hacer es el manejo de vacaciones anticipadas por ejemplo donde listo entonces usted no está suspendido no está en licencia sale a vacaciones sale a vacaciones anticipadas incluso podemos ir anticipando por periodos la norma bajo ninguna circunstancia me dice cuánto se puede anticipar si estamos haciendo un llamado nosotros para que no abusemos en eso que también hemos visto empresas uy de una vez me soluciono el problema de esta persona que yo no me gusta tenerla en la asistación de la compañía entre la mando a vacaciones anticipadas seis meses o un año no se trata de eso aquí lo que se trata es que vayamos por periodos entonces la idea es saquen las vacaciones causadas y de una vez anticipen un periodo si se mantiene la condición de emergencia de dificultad en ese momento podrán anticipar otro periodo siempre y cuando los decretos sigan vigentes sería como medidas que tendríamos que empezar a explorar con esas personas las vacaciones anticipadas tienen un elemento de ahorro importante que se ve más a mediano plazo y es que si bien no me alivia en caja me alivia el pasivo vacacional no me alivia en caja porque tengo que pagar si tiene un impacto importante a mediano plazo y es que son vacaciones que en condiciones normales yo tendría que invertir para reemplazar y que en estas condiciones yo no estoy teniendo que invertir para reemplazar así que las vacaciones anticipadas que nos han planteado es una mala opción en caja porque tengo que pagarla pero desde un punto de vista financiero es una muy buena alternativa porque me alivia el pasivo vacacional pero sobre todo me está optimizando un reemplazo que no voy a tener que incurrir y que normalmente en condiciones yo incurría cuando la persona entraba en eso que tengan presente eso un trabajador para nosotros nos representa 15 días hábiles de vacaciones al año tengamos más o menos 21 días de calendario al año quiere decir que cada 1.3 trabajadores yo tengo por medio un mes de trabajador en otras palabras que es 8 trabajadores que yo le anticipe las vacaciones y que no deben ser reemplazadas más adelante me están optimizando un trabajador dentro de la planta de personal son análisis que tenemos que hacer también para como les digo ver las cosas más a mediano plazo también viendo en que no busquemos toda la optimización ahorita sino que ahorita también tenemos unas condiciones para volver más óptimo de lo que estábamos ante nuestra organización y que esa mayor eficiencia también nos ayude de alguna manera a recuperar parte del terreno que estamos perdiendo es decir que nosotros podemos financiar nuestras medidas con recursos de los bancos sí pero también hay un pedacito que podemos financiar con una optimización futura de nuestra forma de estructuras contractuales pagos eficiencias etcétera ¿qué otra pregunta había Nicolás? nos pregunta Claudia en la opción de revisión del contrato de trabajo cuando la persona tiene salario integral ¿cómo hacer para seguirlo manteniendo integral a pesar de que haya una reducción del salario? bien entonces ahí la respuesta debería ser que esa revisión se acompañe de también revisión de las condiciones de jornada es decir que mi movimiento de reducción del salario sea también un movimiento proporcional en la reducción de la jornada para que se mantenga la proporcionalidad del salario mínimo integral si definitivamente eso no se da si tenemos un límite y es que no puedo pagar como salario integral menos del salario mínimo integral entonces si yo tengo una persona de 15 millones de pesos podría hacer la revisión en cualquier sentido hasta los 11 millones tanto el salario mínimo integral pero si yo necesito ir más allá de eso necesito ahí sí jugar con la extensión de la jornada para que se mantenga la integralidad de eso y si y si y si Cotelco está de acuerdo con muchísimo gusto podemos al igual que hicimos en el en el el consejo gremial compartirles no sólo esta presentación sino compartirle a los asistentes unas jurisprudencias que ya están consolidadas en este tipo de casos y entre esas va esta que les menciono de que el salario integral es un salario que se mira en relación con la jornada de la persona así que si la persona trabaja a medio tiempo pues la integralidad hay que mirarla con la mitad de la integralidad que nosotros les compartimos eso al final ¿listo? otra pregunta Nicolás si nos preguntan si vemos viable cuando cuando se anticipan vacaciones y el trabajador se retira antes de digamos de haber cumplido con el tiempo necesario para para digamos para quedar a paz y salvo por concepto anticipado de vacaciones si ese valor podría ser descontado en la liquidación de la emergencia laboral en caso de que el trabajador se retirara mira esa pregunta es súper conflictiva les voy a dar la respuesta y les voy a decir porque yo se asumiría cómo asumiría ese conflicto digamos que el único antecedente que nosotros tenemos de esos terrenos es la jurisprudencia sobre vacaciones colectivas donde la corte ha dicho que si yo saco vacaciones colectivas pues lo lógico es que ahí hay personas que están anticipándoles y disfruten y la corte ha dicho que en ese terreno yo no puedo descontarle al trabajador las vocaciones que no alcanzó a causar porque se entiende que fue por su decisión que no se no se pagaron no se causaron por decisión del empleador al terminar o al haber anticipado las vacaciones sin embargo yo le sugeriría lo siguiente entendiendo que es un terreno de conflicto yo haría con los trabajadores la autorización de descuento sí y ojo con esto pero que el descuento solo se vea reflejado en el componente de las vacaciones compensadas es decir cuando yo vaya a pagar la liquidación ojo en no descontar salarios no descontar prestaciones sino que el pago esté descontado sobre las vacaciones compensadas por qué porque eso me ayuda a limitar muchísimo el riesgo porque es que si yo tengo descuento de salarios o prestaciones la discusión no solo sobre el descuento sino súmele a la discusión sobre la sanción moratoria de un día de salario porque había retraso en deuda de salarios o prestaciones mientras que si lo que se está debiendo es vacaciones que no son salarios ni prestaciones en ese caso no hay sanción moratoria razón por la cual la discusión se centraría solo en si debo devolver lo que desconté punto pero no hay sanción de por medio entonces ese camino me parece válido porque al final si pierdo la discusión pues tú de todas formas un tema caja porque básicamente lo que hice fue financiarlo pero yo creo que eventualmente podría ser válido el argumento del descuento sobre ese elemento entonces les digo no es pacífico pero yo lo haría en las condiciones que les estoy mencionando para poder tener control sobre el riesgo de la discusión que estoy asumiendo ¿alguna otra Nicolás? yo creo que avancemos y ahorita hacemos otra sesión entonces quería hacerles aquí mención sobre el tema de los anticipos porque hay obligaciones laborales que son anticipables no todas pero por ejemplo en junio tenemos que pagar la prima yo podría eventualmente proponerle a un trabajador una medida de licencia no remunerada y plantearle la alternativa de anticiparle la prima de anticipársela en mayo de anticipársela en abril con el fin de que tenga esa quincena que la persona iba a recibir y que le podría aliviar el pago yo podría anticiparle salarios futuros y decirle por ejemplo que lo voy a ese anticipo lo voy a pagar en cuoticas por vía de descuento cada mes de un 8.33% por ejemplo y me demoraría me demoraría un año en pagarlo hay otros elementos sobre los cuales si no creemos que es viable el anticipo cesantía no sería lo que podrían hacer ustedes es consignarle al trabajador las cesantías para que allá a nivel del retiro de lo que está contemplado hoy en día en el decreto se pudiera hacer pero tengan cuidado porque si ustedes hacen un pago de anticipado las cesantías mediante consignación anticipado que no se nos vaya a distorsionar la regla de los intereses que pagamos el 31 del año siguiente entonces hay pagos que son anticipables si tenemos beneficios extralegales habrá posibilidad de pagos anticipables ahí y son una alternativa que podemos combinar con este escenario y ahí entonces me voy a una que ya me estaban preguntando que básicamente es el tema de las vacaciones ya vuelvo a estos dos si es la posibilidad de programar vacaciones lo puedo hacer y en este momento lo puedo hacer de manera anticipada con simplemente un previso de un día incluyendo vacaciones anticipadas que va a ser la alternativa a la que posiblemente tengamos que acudir frente a las personas que no acepten una licencia que nos quedarán solo los escenarios o de vacaciones anticipadas y eventualmente jugar con terrenos de terminaciones del contrato y entonces quería aquí ir a estos dos temas que sé que causan mucho escozor uno la suspensión por fuerza mayor o otro la suspensión por cierre temporal del establecimiento pues ojo con lo que les decía de terminología licencias acuerdos generan suspensión ya no vamos a hablar de acuerdos ahora vamos a hablar de unas circunstancias que generan la suspensión una de las circunstancias es la circunstancia por fuerza mayor o caso por tuito aquí quiero resaltar lo siguiente no es el empleador el que está suspendiendo el contrato es la circunstancia de fuerza mayor o caso por tuito la que la suspende de hecho la norma si lo dice el contrato de trabajo se suspende por fuerza mayor no es el empleador podrá suspender el contrato por fuerza mayor o caso por tuito eso para que lo tengamos en cuenta en lenguaje y también en el entendimiento de esto no es que ustedes como empresa deciden suspenderlo por fuerza mayor o caso por tuito es que existen unas circunstancias de fuerza mayor o caso por tuito que generan la suspensión y como no es su decisión sino son las circunstancias yo no tengo que pedir permiso al ministerio yo lo que dejo es informarle al ministerio así lo establece el número al segundo del artículo 67 pero quiero advertirles algo esta circunstancia es la que mayor conflicto genera porque tenemos que estar de acuerdo en que lo que yo estoy alegando efectivamente es una fuerza mayor o caso por tuito quiero decirles que hay varios elementos que advierto uno una condición económica de afectación económica no es tan clara como una condición de fuerza mayor o caso por tuito yo lo creo yo creo que la alteración no previsible del contexto o entorno económico debería considerarse como una fuerza mayor o caso por tuito pero ahí tengo que serles transparente en que los antecedentes jurisprudenciales en la corte no han sido tan tan afina a esa idea porque existe un poco la percepción de que yo no le puedo trasladar al trabajador las pérdidas de mi negocio razón por la cual si el problema es que usted no está vendiendo si el problema es que usted no está teniendo clientes pues pareciera complejo decir que usted le va a trasladar eso al trabajador quiero decirles que les entiendo quiero decirles que les entiendo pero quiero anticiparles que no es un terreno pacífico por eso las decisiones algunas decisiones de tutela que ustedes ya han venido bien y más en el terreno de los hoteles tenemos una dificultad y es que sinceramente en mi opinión en vez de habernos hecho un favor previendo en el decreto la excepción lo que hicieron fue un perjuicio visión personal porque esa excepción lo que hace es aún más dificultar la posibilidad de alegar la fuerza mayor o caso por tuit porque ya me imagino a un juez diciendo usted podía operar lo que le tocaba reinventarse sus clientes no eran pasajeros le tocaba reinventarse para que sus clientes fueran pacientes estoy hablando un poquito que yo diría exagerado pero en la práctica no lo es el decreto que nos dejó en la excepción no nos favorece para el argumento de la fuerza mayor o caso por tuit por el contrario nos dificulta el argumento de fuerza mayor o caso por tuit ahora si lo vamos a alegar sepamos que estamos en un terreno de contingencia de discusión por eso y posiblemente aquí en la llamada estén algunos hoteles que acompañamos como asesores les planteamos y les dijimos mire yo creo que esto se puede alegar pero que sea la segunda opción la primera opción sea vámonos con las licencias de arriba hagamos el esfuerzo de sensibilización en la gente incluso si tenemos que hacer un esfuerzo económico hagámoslo porque vamos a tener conflicto con los otros vamos a defender el conflicto pero que el conflicto eventualmente sea con un 10% de las personas y no que sea con un 100% de las personas imagínese lo gravoso que sería para nosotros que nos salga que me fui con los 100% de las personas con este mecanismo y me salga una acción de tutela diciendo que tengo que reintegrar a la persona porque y empiezan las discusiones sobre ello pues pongo en riesgo la estructura fundamentalmente la operatividad circunstancia que no necesariamente me pasa si empiezo a combinar acciones esto es un poco para decirles que en nuestra opinión no sería una opción prudente creo que es la expresión más sencilla que apostemos todos los huevos en esta alternativa porque nos vamos a exponer a tantos jueces como hayan en la zona nos vamos a exponer a tantos trabajadores como quieran poner acciones de tutela y vamos a tener una dificultad y es que si se me cae a mí la estrategia se me empieza a amenazar la continuidad del negocio por eso lo que les decía al principio combinemos y la apuesta fundamental debe ser con los acuerdos con las personas y dejemos esta alternativa en un segundo nivel que si tenemos que explorarla la exploramos ya ha disminuido el tamaño de la discusión porque es una alternativa conflictiva de discusión y tengo que decirles que el argumento que tendremos que utilizar en la industria hotelera que sería básicamente la teoría de la imprevisión que alteró la estructura económica del contrato es un argumento que en la jurisdicción civil y si lo hablan con abogados civilistas es más fácil de recibo pero en la jurisdicción laboral yo no veo tan fácil el recibo de eso lo defenderemos y trataremos de que eso se entienda pero no me parece responsable que como organización dependamos solo de esa de esa alternativa y más con todo el contexto adverso que se nos han venido anunciando por parte de las autoridades y recuerden que si lo hacemos tenemos que informar inmediatamente al ministerio del trabajo información inmediata con la cual el ministerio inmediatamente inicia un proceso de fiscalización que seguramente algunos de ustedes si ya lo abordaron ya el ministerio los tuvo que haber agudido acogido a ese proceso de fiscalización no le tengan realmente temor porque ahí no hay mucho que pueda hacer el ministerio porque el ministerio no es juez para resolverse el caso por tuito fuerza mayor a menos de que tengamos otros pecados porque eso también lo advierto mucho muchas organizaciones tienen otro tipo de pecados y puede ser que en ese tipo de fiscalizaciones aperturemos ese otro tipo de pecados y eso nos obliga un poco a ver las cosas con un panorama mucho mayor ahora ustedes han escuchado que el ministerio ha dicho yo no he autorizado sus pensiones entonces aquí la diferencia que les decía hay unas circunstancias que generan la suspensión una por fuerza mayor o caso fortuito esa no la autoriza el ministerio eso lo que tengo es que defender yo y estar seguro que estoy en un terreno de fuerza mayor o caso fortuito otra que es la de razones técnicas económicas y operativas que esas sí las autoriza el ministerio y no por más de 120 días como decían ayer sino hasta por 120 días en ese caso sí se requiere autorización pues ojo con esto porque es posible que ustedes estén en licencias es posible que de pronto algunos se jugaron este camino de la suspensión pero estas tienen una vocación temporal las licencias pueden durar todo lo que nosotros pactemos con la gente pero la suspensión por fuerza mayor o caso fortuito no si el argumento de mi suspensión es que la gente no puede ir a los hoteles porque no hay libertad en la movilidad pues apenas se acabe la medida de aislamiento se acabó el argumento de la suspensión si el argumento de la suspensión es que no hay vuelos que ingresen pasajeros apenas abran aeropuertos se acabó y ustedes y yo sabemos que apenas abran aeropuertos y apenas se levante el periodo de la cuarentena obligatoria tampoco nos van a llegar los huéspedes en el volumen que estábamos necesitando entonces estas medidas son súper coyunturales durarán 15 días tres semanas y ahí vuelvo y les insisto vale la pena todo el esfuerzo jurídico y el desgaste que vamos a tener por una medida que tiene una condición de coyunturalidad entonces se los menciono porque puede ser que ustedes estén acá o puede ser que ustedes estén en licencias pero estén viendo que en el mediano plazo el hotel no va a arrancar y en ese caso necesariamente tienen que pedir autorización al ministerio y las autorizaciones debieron haberlas pedido o debemos estar pidiéndolas ya ¿por qué? porque una cosa que tengan en cuenta esto tiene sus trámites hoy les dije que conocí la respuesta que está proyectando el ministerio para respondernos a todos y es usted ya hizo licencias usted ya hizo todas las medidas ya revisó contratos déjeme ver todo el estudio que hizo para saber que hizo todo eso y porque ahora requiere la suspensión ya por razones económicas operativas esto es un poco para decirle que si realmente ustedes estén viendo o previendo que el cierre de sus hoteles se tenga que proyectar más allá por decir algo del mes de mayo pareciera prudente que debiésemos ir adelantando las solicitudes de acá combinando acciones aquí otro mensaje es combinemos acciones combino revisiones combino licencias y combino solicitudes de cierres de establecimiento porque ya sé y les estoy anticipando que el ministerio lo primero que les va a preguntar para ver si estudia la solicitud es si ya hizo las otras opciones entonces vámonos anticipándose un poco con este escenario entonces el cierre temporal del establecimiento es el que es por razones técnicas operativas y económicas es el que se da por falta de 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 huéspedes es el que se da por este camino y si ustedes están previendo esta circunstancia vamos a tener que ir anticipando esta alternativa que es incierta que es incierta pero que puede ser que también las dinámicas como se vayan moviendo puedan llevar mente finalmente entender a la autoridad del ministerio que es preferible un contrato suspendido que un hotel cerrado y con contratos terminados este es entonces el conjunto de las acciones frente a las imposibilidades temporales y un par de menciones frente a la terminación del contrato y con eso cierro la intervención y miramos las últimas preguntas que queden no ha habido ninguna norma que me cambie el régimen de terminaciones de contrato hasta ahora podría haberla si fuera un decreto de emergencia pero no ha habido ninguna norma hasta la fecha como no ha habido ninguna norma hasta la fecha lo que quiere decir es lo siguiente que las terminaciones del contrato no cambian de régimen hasta la fecha y se abordan de las siguientes dos categorías la terminación del contrato por causas legales y la terminación del contrato por decisión o voluntad de las partes en la decisión del contrato por causas legales cuáles son las típicas término fijo contratos por obra labor todas esas posibilidades siguen estando vigentes y esas no implican despido no implican despidos colectivos porque no soy yo el empleador el que está terminando el contrato es la ley que prevé que frente al término cumplido o frente a la obra ejecutada el contrato finaliza entonces ahí la mención que unos minutos atrás le hacía con las temporales desafortunadamente muchos trabajadores en misión están vinculados por contratos de obra labor contratada y la base de la obra labor contratada es una orden de servicios que ustedes tengan como clientes si esa orden de servicios se acaba se acaba la orden la orden la obra labor y se acaban esos contratos por causas legales que podrán hacer que nos van a investigar de fiscalera SAR sí pero les estoy advirtiendo que eso es una causa de terminación legal y que no ha habido ningún régimen normativo que me cambie esos escenarios lo que sí advierto es que como posiblemente nos investiguen ojo con los pecados lo digo porque sé que muchas organizaciones tienen muchos pecados por ejemplo en el caso de personas temporales con el problema de la temporalidad entonces no vaya a ser que una medida de estas que está bien justificada en esto me apertura otros riesgos como por ejemplo los riesgos de la temporalidad entonces esas medidas hay que mirarlas en conjunto pero no hay limitación legal para acceder a esas posibilidades entonces hay que preavisar los contratos si se están preavisando por ejemplo hago mención al periodo de prueba porque tampoco constituye un despido puedo hacer terminaciones del contrato en periodo de prueba tampoco constituye un despido pero en el otro manito están los despidos por decisión de las partes y hay despidos acordados o despidos por decisiones unilaterales los despidos acordados tampoco tienen limitación lo que quiero ponerles de presente es que ese será seguramente el mecanismo que tendremos que utilizar y véanlo como una opción en la que si incluso tenemos que hacer un esfuerzo para hacer más atractivo el retiro contémplen uno podría decir no estamos en época de hacer esfuerzos pero de pronto ese esfuerzo es más barato que no hacer porque si me enfrento a una dinámica de despido colectivo que despido colectivo es el despido indemnizado unilateral que afecta unos porcentajes ese despido me obliga a pedir permiso al ministerio y ese permiso va a demorar supongamos que por rápido que esto sea se demore en dos meses pues es preferible que esos esfuerzos de mantener la planta activa dos meses en pagos o en algún costo económico los podamos transferir en un mes en hacer un poquito más atractivos para eventualmente materializar las condiciones por planes de retiro entonces por ahí alguien me decía yo ya lo saqué ya no puedo hacer más que puedo hacer y si tienes que sacar a todo el mundo pues desafortunadamente si te vas por la apuesta del despido vas a tener en un terreno despido colectivo no va a ser el camino ahí el camino va a ser es el camino de los planes de retiro donde son mutuos o acuerdos y en esos mutuos o acuerdos ustedes pueden convenir con las personas el reconocimiento de más de lo mismo o de menos incluso porque no hay un parámetro legal que establezca cuál es el bono o el valor de un plan o un bono de retiro y sería la gran apuesta y otra vez aparece un gran elemento los planes de retiro dependen de una muy buena comunicación y de una muy buena sensibilización esto un poco para decirles y muy a modo de conclusión estas estrategias necesitan muchas visiones pero en materia laboral hay una visión que es in reemplazable y es que nada va a ser más fácil de defender y de lograr si lo logro con el consenso de la gente y ahí aparece el elemento de la sensibilización y comunicación y asesorémonos en eso y asesorémonos en eso hagamos unos esfuerzos en eso porque desafortunadamente otros terrenos que son válidos y se defenderán nos van a implicar unos desgastes adicionales que seguramente tampoco estamos en condiciones de asumir Nicolás entonces si me ayuda con las preguntas pendientes por favor listo bueno yo he tratado de contestar muchas porque porque estamos con un volumen bastante alto de preguntas creo que contesté alrededor de unas 15 a través de mensajes a las personas que las formularon pero entonces arranquemos con algunas que quedan pendientes ¿qué pasa si un empleador no le paga la seguridad social a aquellos empleados que tomaron licencias no remuneradas? mira estamos un poco pendientes de que se materialice esa condición no de alivio de pagos sino de plazo de pagos para ciertos sectores pero mientras esa condición se materializa pues el no pago me genera a mí un espacio de moras en las obligaciones y esas no moras podrían también traducirse en una negación de ciertos servicios no creo que en este momento vayan a hacer una negación de un servicio de salud o algo por el estilo dejaría las cosas en este momento en estado de mora que sería el estado que nos encontraríamos por no hacer el pago de mi obligación en la fecha que está prevista según el dígito de mi identificación de compañía después de finalizada o estando suspendido el contrato de trabajo ¿se pueden terminar contratos? sí e incluso estando suspendido el contrato se podrían terminar contratos es decir yo podría suscribir licencias con un periodo de un mes dos meses e ir haciendo las evaluaciones del caso y eventualmente en ese momento tomar que tomar algunas determinaciones de finalización importantes que se orienten bien en cómo se documentan esos acuerdos de licencias para que queden claros que ustedes en cualquier momento pueden levantarlos y al momento de levantarlos notificar ese tipo de determinaciones no caigan en las trampas de las formatitis y de esto lo encuentro en un lado y lo replico parte de los errores que se están cometiendo es no costumizar las decisiones lo digo para que te hagan cuidado la forma como documentan esos acuerdos pero efectivamente yo podría tomar esas determinaciones en estos contextos incluso durante las suspensiones ok ¿qué concepto se paga en las licencias remuneradas y parcialmente remuneradas? o sea si nos puede aclarar si el pago que se hace es salario o no es salario pues la invitación es que sean pagos no salariales en los dos casos y el argumento es que en la medida que no hay servicio no hay salario razón por la cual me quito la asfixia de manejar el pago como salario la diferencia entre la remunerada y la parcialmente remunerada es el porcentaje de lo que estoy otorgando en la remunerada normalmente mantengo el 100% del salario pero incluso yo lo presentaría como un pago no salarial para tener optimizaciones para fiscales por ejemplo ahí lo que sucede en ese caso particular es que el efecto que se tiene de pagarlo como no salario es que me da pues esas optimizaciones para fiscales prestacionales etcétera en las parcialmente remuneradas lo mismo son auxilios no salariales ahora en las parcialmente no remuneradas podría ser que la licencia se acompañara es con un pago de salario por reducción digamos aquí les voy a combinar una cosita pero para que me entiendan cuando yo contemplo la posibilidad de una licencia pura de una suspensión pura como no hay aporte para fiscal o la suspensión no hay aporte para fiscal pues empiezo a poner en riesgo también el apoyo económico que las personas reciben por el subsidio familiar entonces algunos clientes nos han preguntado oye ¿cómo manejo para que ya que le va a recibir menos no deje de recibir el subsidio? entonces en ese caso lo que hemos tenido que hacer es como una especie de mezcla entre revisión y licencia porque si bien le digo no trabaje en realidad no suspendo el contrato o sea no hago la licencia para la suspensión sino que hago es una revisión para que a pesar de que no trabaje gane en pedacito entonces reporto la variación temporal del ingreso ustedes podrían decir sí pero me toca mantener el pago para fiscal sí lo que pasa es que las personas de menores ingresos el pago para fiscal pues solo es el 5% no es el 9% no hay costo en salud y el aporte en pensiones igual está es decir que mantener a una persona de menos ingresos en una licencia parcialmente remunerada versus una revisión con una remuneración chiquita sin que haya trabajo lo que me genera es el costo prestacional que tenemos que determinar si quiero afectarlo o no y a nivel para fiscal es un mayor costo solo del 5% y hay empresas que nos han dicho no yo prefiero pagar ese 5% a cambio que no se le afecte el subsidio familiar a la persona y que de alguna manera también compense sus ingresos ahí nos toca mezclar esas alternativas no es una respuesta única hay que mirarlo cuáles son los objetivos pero frente a la pregunta general pues lo normal es que se manejen como pagos no constitutivos de salario auxilios nosotros estamos utilizando mucho el concepto de auxilio familiar para la crisis y es con esto usted lo va a ayudar para que el mercado para servicios etcétera bueno hay una pregunta pues bien interesante Diego y es relacionada con las personas que están afiliadas a con pensiones y se encuentran dentro de los 10 años anteriores para cumplir los requisitos para pensionarse ¿cómo hacer con estas personas en las diferentes alternativas que hemos revisado para que su IDL o sea su ingreso base de liquidación no se afecte no haya una disminución en la mesada pensional mira en el caso particular de la suspensión no se afecta porque el ingreso base de liquidación es el valor que se venía cotizando antes del inicio de la suspensión razón por la cual en caso de la suspensión se mantiene el IDL que la persona tendría donde realmente hay una afectación es en el caso de la de la de la revisión de la revisión en la medida que se disminuye el salario si la revisión es muy coyuntural no alcanza en mi opinión a tener un impacto realmente significativo y no alcanza a tener un impacto significativo porque como bien lo están estableciendo el ingreso base de la liquidación de la prestación es el promedio de las ingresos base de cotización de los últimos 10 meses de 10 años así que en un universo de 1200 meses de 120 meses perdón un mes en particular no alcanza a tener una coyuntura suficiente pero podría llegar a tenerlo como tal pero si ese es un impacto que no no es no es no es no es fácil de evitar lo que uno podría hacer más adelante es prometer al trabajador que en el evento en que se genere por ejemplo una recuperación yo lo que podría hacer es pagarle lo que le deje de pagar y se lo pagaría con una incidencia salarial de tal forma que en ese momento se me dispara el ingreso base de ese mes y eso también me va a ayudar a recuperar el promedio Diego ¿qué opina usted de aplicar el artículo 140 del código sustantivo del trabajo es decir que no haya prestación del servicio pagando el salario en esta coyuntura y qué requisitos que deban tenerse en cuenta para aplicarlo si lo ve viable mira nosotros de hecho lo pasé en la presentación pero nosotros si lo vemos viable y me atrevo a decir que fuimos como como muy al inicio lo empezamos a plantear lo que pasa es que es una alternativa que jurídicamente tiene sus complicaciones pero cuál es el punto esencial y ya les vamos a decir dónde les vamos a sugerir la aplicación de esto pero el punto esencial de esto es que el salario es el efecto del pago del servicio razón por la cual si no hay servicio no hay salario y sólo hay una excepción que la trae el 140 que dice que si durante la vigencia del contrato del trabajo la persona no presta servicios por disposición o culpa del empleador en ese caso el empleador está obligado a pagar el salario entonces esa norma en la práctica también me está diciendo que si la no prestación no es por culpa del empleador pues no hay obligación de pago de salario porque está la regla general del 127 nosotros qué es lo que le hemos dicho a nuestros clientes esa opción del 140 guardémosla para un momento ya les voy a decir cuál no para este momento tan estructural en el cual pues la gente no está trabajando ahí tenemos que medir una medida más estructural como la que hemos estado hablando pero para hablémosla guardémosla para el momento que viene de las cuarentenas inteligentes donde se nos van a aumentar personas que no vienen que son aisladas etcétera donde en esos casos particulares o el gobierno nacional entiende que tendrá que asimilar eso a incapacidades o nosotros asumimos que es un 140 en términos de que la no prestación del servicio no fue por culpa de la empresa y por lo tanto entiendo que es una ausencia justificada sin par pero sugerimos que lo dejemos para esos casos que son puntuales que se nos vayan presentando y no para algo tan estructural como lo que tenemos que hacer en este momento nos parece mucho más estructural el camino de las licencias que hemos hablado que el camino del 140 pero efectivamente es una posibilidad la creemos válida solo que la estamos sugiriendo es para lo que nos viene de las cuarentenas inteligentes para los que nos vienen de las medidas de aislamiento que puedan tomarles a ciertas personas por sospechas para las personas que van a tener un perfil de salud que no les permitirá trabajar si tienen infección respiratoria etcétera y si no están incapacitados pues entiendo que están en 140 entendido como que no están trabajando pero no por culpa mía y por lo tanto no genero el pago del salario una pregunta también interesante es que hacer con estos trabajadores que no aceptan ninguna de las alternativas que implican el mutuo acuerdo usted nos ha hablado la revisión del contrato de trabajo las licencias que sugiere usted para este tipo de casos mira ahí lo que les decía nos toca irnos un poco por el tema de vacaciones anticipadas ojalá que sea el mínimo de casos haya una optimización del costo como les mencionaba y si no pues ya nos toca explorar los escenarios de terminación sabiendo que hay unos cupitos que podemos nosotros ejercer y vamos a tener que defender esas posibilidades porque también necesitamos de alguna manera mandar un mensaje de de que se entienda bien el el mensaje que la compañía pues tiene que respaldar de alguna manera a la gente que que se está comprometiendo más con la empresa entonces si hay que acabar algunos cargos pues tendremos que acabar primero esos cargos no tendría sentido que fuera lo contrario pero hay que combinar esas esas medidas lo que hemos hecho en algunos casos es el tema de las vacaciones sé que hay un esfuerzo en caja son pocos casos y hemos hecho pues unos anticipos importantes vale me creo que el espacio está hasta las 11 si no estoy mal entonces me están preguntando mucho por por whatsapp diego perdón la cuña pero cómo pueden hacer para contar si usted lo puede decir a todos los que lo están escuchando mira aquí les dejo mi correo electrónico no sé si están viendo la imagen es de valdivieso arroba escola legal punto com pero a través de coteco les vamos a compartir esta presentación también les vamos a compartir un material que nosotros tenemos de de jurisprudencia etcétera y y desde luego pues estamos muy muy prestos a apoyarlos somos un sector que conocemos bastante bien y y estamos muy prestos a apoyarlos y les enviamos esa información a todos los que están inscritos pero desde luego queda mi mi correo electrónico también el linkedin de valdivieso el twitter y estamos muy atentos a que nos puedan nos puedan requerir cualquier circunstancia bueno yo supongo que tenemos una base de correos de los asistentes a los que podemos enviar la información de la presentación perfecto sí señor y por conducto de coteco todos los que se inscribieron tienen acceso y también vamos si ustedes nos los autorizan a colgar esta presentación en nuestras en nuestro portal y en nuestras redes claro que sí doctor doctor diego una pregunta bastante general que nos hacen es en relación con sus recomendaciones en relación a todo este tema de la virtualidad y que no vamos a poder contar con las firmas personales de los trabajadores para esos acuerdos o esas manifestaciones de licencias temporales o bueno cualquier cosa que se que se concerte con ellos cuáles serían esas recomendaciones que nos pudiese dar el doctor diego mira uno mucha creatividad los acuerdos nosotros estábamos muy clásicamente acostumbrados a que los acuerdos solo están en un papel firmado a puño y letra tenemos que ser creativos podemos hacer alternativas como el correo electrónico donde el documento va en el texto del correo y que la persona me lo responda en el mismo correo aceptando o incluso por ejemplo en una empresa grande hace poco me sorprendió que apoyamos nosotros que tenían que suscribir masivamente muchos acuerdos lograron encontrar un proveedor que lo que hacía es que les mandaban el whatsapp el whatsapp el documento la persona lo abría y firmaba así con el dedo y ya la firma quedaba en el documento y ya con eso el documento quedaba hecho o sea esas cosas ya están inventadas hay que ser ahí muy creativos y si estamos muy amarrados al documento pues por lo menos el cruce el correo etcétera ya cuando las cosas se normalicen firmamos pero no nos sintamos amarrados un correo aceptado un documento impreso firmado y foto enviada son válidas o alternativas como las que estoy mencionando que esas alternativas ya existen de la digitalización de firmas de documentos bueno tengo que darles las gracias se me va juntando otro espacio darle las gracias a Cotelco realmente me nos están haciendo una si tiene el espacio para para responderla tengo una primera legal de vacaciones y de sembrina en un pacto colectivo puedo también negociar eso en este momento con los trabajadores sin necesidad sin necesitar intermediación del ministerio de trabajo lo puedo hacer y tendré que acudir al mecanismo del pacto entonces lo ideal es trabajar con el equipo de intervención del pacto hacer esa modificación temporal y habrá que suscribir con la gente las adhesiones a ello recuerde que los pactos requieren adhesiones individuales y ahí también las modificaciones pero sí se puede hacer lo mismo se puede hacer con un sindicato también vale los contratos terminados y suspendidos en misión nos perjudican para solicitar el beneficio de los parafiscales usted sabe algo si hay algún beneficio de parafiscal miren eso está está en mi opinión todavía le falta aterrizarse un par de elementos que va desde atrás de otorgarnos unos plazos entonces yo creo que en eso vamos a tener que estar muy atentos para ya una aterrizada mayor que viene nosotros como sector vamos a estar en teoría abarcados en ello pero me parece que es apresurado darles una respuesta contundente en eso porque todavía hay márgenes de duda que esperamos que se nos clarifiquen en los próximos días bueno muchas gracias bueno listo perfecto muchísimas gracias de verdad un gusto estamos con ustedes cuenten con nosotros y bueno para adelante que todos salimos juntos de esto muchas gracias bueno muchísimas muchísimas gracias doctor Valdivieso muchísimas gracias Nicolás a la firma escuela abogados por este apoyo les estaremos cursando toda esta información de ellos y las muchas preguntas que nos están haciendo de dónde los contactan y demás les estaremos mandando toda la información ellos tienen un tratamiento súper especial para nuestros afiliados cierto doctor Valdivieso si ahí les enviamos la información si tienen ahí tenemos la posibilidad miren dentro de nuestra dentro de nuestra misión social también entendimos que en estos sectores también hay empresas medianas pequeñas que requieren de una de una ayuda muy coyuntural hemos hecho algo importante para ustedes quienes estén interesados lo hacemos así y no sólo en los temas laborales sino también en otra parte como tiene que ver con la parte comercial contractual etcétera pues ahí estamos muy atentos les enviamos la información y efectivamente hay un trato muy especial para ustedes bueno muchísimas gracias sabemos que ahí nos han llegado otros sin número de preguntas estaremos haciendo un ABC con esas preguntas para respuestas y en los próximos días desde nuestros medios de comunicación con ustedes les estaremos enviando las mismas nuevamente mil gracias a todos los que se conectaron a todo nuestro equipo de compañeros Luis Alejandro Eli nuestra alta dirección la doctora Patricia el doctor Gustavo Toro por supuesto a nuestros aliados Escola Abogados por esta por este encuentro laboral desde Cotelco a todos muchísimas gracias muy gentiles mira desde ya para que hagamos si quiere la semana de Pascua la siguiente una versión dos para que vayamos haciendo recorrido de las últimas disposiciones que salieron bueno doctor perfecto acogida su propuesta los miércoles jurídicos en Cotelco listo lo hacemos así listo perfecto hasta luego gracias muchas gracias gracias Claudia que estén bien bueno a todos los invitamos a participar en el en el encuentro de esta tarde que será sobre temas tributarios pueden encontrar el link de descripción en nuestra página web y en nuestras redes sociales gracias Gracias.